Después de esta deliciosa receta, volvemos con las noticias. El país que afronta desde hace tres semanas un paro camionero podría enfrentar la próxima semana más movilizaciones y cese de actividades en otros sectores como la salud, educación, campesinos y taxistas en la capital. La próxima semana en todo el territorio nacional se desarrollarán diferentes paros por parte de taxistas, campesinos, petroleros e indígenas. El primero en irse a cese de actividades serán los taxistas, que según se conoció bloquearán varias ciudades de todo el país. En especial Bogotá, a la que consideran objetivo militar. Para el jueves 19 de marzo se espera que los trabajadores de la salud y los docentes entren en paro para hacerle un llamado al gobierno nacional. El mismo día los trabajadores petroleros se unirán al cese de actividades alegando que muchos de ellos se están quedando sin empleo. La Asociación de Campesinos del Catatumbo también entrará a paro alegando que el gobierno no ha cumplido con lo que le prometió. Estos paros se unirán al que se adelanta por parte de los conductores de carga pesada en todo el país. En Noticias del Mundo, el volcán Turrialba en Costa Rica volvió a presentar actividad. En las últimas horas ha hecho erupción cuatro veces y los organismos de emergencia prendieron las alarmas, ya que el volcán está a solo 70 kilómetros de la ciudad de San José. El volcán Turrialba, ubicado a 70 kilómetros de San José, capital de Costa Rica, hizo erupción cuatro veces en las últimas horas. María Martínez, volcanóloga de la región, explicó que se trató de una erupción de gas y ceniza. Las erupciones de hoy son las erupciones que han emitido más ceniza y gas magmático a la superficie, a la atmósfera. El volumen de cenizas refleja la energía de esas erupciones, así como la altura de la pluma de cenizas, que alcanzó aproximadamente un kilómetro sobre la cima del volcán. Esta actividad del volcán puso en alerta máxima a los habitantes de la ciudad. Como medidas preventivas, se cerraron las vías de acceso al cráter, se evacuaron algunos hogares y se cerró el aeropuerto. Aunque el volcán ha permanecido en actividad y en los últimos años ha hecho erupción varias veces, los expertos afirman que esta ha sido la más fuerte desde 1996. Y finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Son ya más de mil los colombianos indocumentados que han sido deportados por las autoridades venezolanas. Según Migración Colombia, solo en el último mes, 606 nacionales fueron expulsados de Venezuela y 60 en las últimas horas por falta de documentación.